Solo dime tú hasta cuándo Yo te espero lo que quieras Te espero hasta el día en que las vacas vuelen Y se alineen los planetas Solo dime que hay un chance Por microscópico que sea Te espero hasta el día en que llueva para arriba Y las montañas se muevan Solo dime tú hasta cuándo ¿Cuándo? 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 Te esperaré sentado hasta que tú me digas ¿Cuándo? 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 Te bajaré a la luna solo si me dices ¿Cuándo? 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 Aunque ese día se aleja Hoy no existan ¿Cuándo? 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 Que yo seguiré esperando Si tú necesitas tiempo Yo te lo doy, eso es gratuito Yo te espero hasta el día en que caliente el invierno Y al verano sea frío Menos mal que soy paciente Mira tú que tienes suerte Yo te esperaré hasta el día en que no puedas Simplemente no quererme Solo dime tú hasta cuándo, 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 cuándo Te esperaré sentado hasta que tú me digas ¿Cuándo, cuándo, 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 cuándo? Te bajaré a la luna solo si me dices ¿Cuándo, cuándo, 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 cuándo? Aunque ese día sea lejano y no existan ¿Cuándo, tú inventan cuándo, que yo seguiré esperando?